Por la iniciativa Cuna de Campeones, que creo que es el espacio donde nacen los sueños de todos los chavales, como los que hoy los acompañan, y que seguro que el día de mañana van a darnos muchísimas alegrías en los circuitos. Y allá donde haya sueños, donde haya talento, donde haya esfuerzo, allá estará la Diputación de Castellón siempre. Muy buenos días, encantado de ver tanta gente conocida. Hola, buenos días. Se planteó desde el propio gobierno, tenemos los pilotos de Castellón que vienen apuntando fuertísimos para ser en el día del futuro unos grandes campeones. Yo un poco la Diputación de Valencia, evidentemente. Han ayudado a estos niños de la Comunidad Valenciana. Muchas gracias. Taquilla con un 30% de descuento. Y ese va a ser el mayor descuento de todo el año. Deciros que para mí, como castellones, es un orgullo venir aquí a presentar este. Creemos que es importante, como os decía, para la calidad del producto que tenemos en el circuito. Las cosas están haciendo bien. Nuestro único ánimo es dar unas curvas del circuito. Y ha quedado realmente muy bonito. Yo pienso que... Y luego deciros también que se han asfaltado dos zonas de parking, sobre todo para el tema de las... Es impresionante. Yo tengo la oportunidad de ir a los otros circuitos, posibilidades y digo, con mucha mejor preparación, muchas más ganas. ¿El pequeñín? ¿El pequeñín? ¿Papá? Bueno, no. Aquí un momento, por favor. Gracias a todos. Muy bien. 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 Muy bien.